8 equipos que mejor se reforzaron el mercado de fichajes 2022, Newcastle y 100 millones por equipazo. Por fin terminó el mercado de fichajes gambeteros y vaya que hubo bombazos, pero de esto ya te lo contamos en este video, para que al finalizar vayan a verlo. Pero aquí les contaremos los equipos que mejor se armaron. No tienen que ser grandes nombres, simplemente eran jugadores necesarios y que pueden encajar muy bien en el esquema de juego. Ahora sí, comenzamos. Juventus La Juventus a marchas forzadas se deshizo de jugadores para poder ingresar a uno de los nueve más prometedores del momento, y se trata de Dusamlajovic. El delantero serbio que militaba en la Fiorentina era objetivo de muchos clubes top, pero la Juve fue la que más puso sobre la mesa y se llevó al delantero romperredes. Además se llevaron a otro muy sonado, Denis Zakaria, procedente del Gladbach, ya que estaba por terminar contrato así que solo pagaron 8 millones de euros. Dos jugadores que pueden ser importantísimos y darle otro estilo de juego al equipo de Alegri, un estilo más dinámico y un equipo con gol, que es lo que les ha faltado y lo que buscan con Blahovic. Tottenham El que salió ganón con los apuros de la Juventus fue el mismísimo Antonio Conte con los Spurs, porque el italiano se llevó a la Premier League a dos jugadores de la VX Signora. Un 2x1 consiguieron la sesión de Dejan Kulusevski con opción obligatoria de compra y pagaron la ficha del uruguayo Rodrigo Betancourt. Dos fichajes que encajan perfectamente en el estilo de juego de Conte. Y si unimos el talento de ambos más el de Kane, son Reguilón o Romero, pinta para levantar el nivel. Liverpool Otro club que se armó muy bien y que solo necesitó un movimiento para dar un buen golpe sobre la mesa es el equipo de Jurgen Klopp. Se llevaron a Luis Díaz, el colombiano más sonado del momento que jugaba con el Porto. Ahora vestirá la camiseta roja. Sabemos perfectamente que Klopp no ficha muchos jugadores, solo ficha lo meramente necesario y ven al colombiano algo distinto que puede hacer explotar el estilo de juego de Liverpool. Y que si lo sumamos con Salah, Mané, Firmino y Diogo Jota, estamos hablando de un ataque brutal e ilusionante. Sevilla En España la cosa también se puso interesante, porque el Sevilla se está armando para pelear un año más por el trofeo que casi casi tiene su nombre porque lo ganan muy seguido, la Europa League. Así que para luchar nuevamente por ello, Lopetegui y Monchi cerraron fichajes prometedores, ilusionantes y que inyectarán de dinamismo al equipo. Estos son Tecatito Corona y Anthony Marshall. ¡Ojo con el Sevilla, gambeteros! Newcastle Tarde, tarde, pero seguro. Le ha costado al Newcastle convencer a los jugadores. Ni los billetes han sido suficientes, gambeteros, pero a las últimas del mercado cerraron fichajes interesantísimos y que pueden aportar mucho a las hurracas. El bombazo sin duda fue Bruno Guimaraes. El brasileño la rompió en el Olympique de Lyon y sonaba para grandes europeos, pero el Newcastle dio el primer golpe y lo convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia. Además, llevaron a Kieran Trippier, Chris Wood, Matt Target y Dan Vaughn, convirtiéndose en el club que más gastó en el mercado. 102 millones de euros, lujos que solo los ricos se pueden dar. Aston Villa El Aston Villa sí que se puso las pilas, gambeteros. Primero trajeron a Steven Gerrard, ya desde ahí arrancamos ilusionados. Después se consiguió llevar a jugadores como Felipe Coutinho, Axel, Robin Olsen, Callum Chambers y Lucas Digne, siendo el francés el único por el que pagaron. Los demás llegaron en calidad de cedidos. Poco a poco se comienza a ver la mano de Gerrard en el club y muy bien han sabido aprovechar las ofertas del mercado. Son buenos jugadores. Everton El Everton sí que fue el de las sorpresas del último día de fichajes. Así que cuidadito con los tofís gambeteros porque de entrada ilusionan y se espera que con estas contrataciones salgan del hundimiento en donde los dejó Rafa Benítez. Llevaron de director técnico al histórico Frank Lampard, que no le fue de la mejor forma en el Chelsea, pero sin duda fue fundamental en el club porque expuso a varios canteranos que hoy por hoy son fundamentales en los blues. Vuelve a la Premier por revancha y para eso ficharon a Dele Alli, jugador muy querido en su momento con el Tottenham y que si recupera su nivel puede ser fundamental. También llega uno que no era tomado en cuenta, pero tiene talento, profesionalidad y ganas. Estamos hablando de Donny van de Vick. ¿Podrá enderezar el barco Lampard? Barcelona Impensable. Pocos creían que el Barça pudiera dar sorpresas en este mercado por la situación económica. Pero vaya que callaron bocas. Ficharon a Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y el bombazo más inesperado fue el de Pierre-Emerick Apuameyang. El que progresa un poco de emoción e ilusión a los culés. ¿Creen que sea fichaje que marque en diferencia?